¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Una semana más, mientras ustedes y yo y nuestros compañeros luchamos cada semana por avanzar, por sacar nuestros negocios adelante, nuestros trabajos, por volver otra vez a recuperar un poco esa vida que teníamos antes de la pandemia y especialmente la laboral, la económica, la empresarial, el emprendedurismo, aquellos que empezaron antes de la pandemia con algún negocio. Bueno, pero mientras nosotros estamos haciendo todo eso, quienes nos gobiernan, los políticos, siguen a la suya. Nos hemos dado cuenta que en todo este tiempo de pandemia, lejos de aprender una lección de que tenemos que ir todos a una de la mano, ellos siguen a la suya y han encontrado la oportunidad de este, bueno, ya casi salida de la pandemia para recuperar otra vez su rol, cada uno, sus papeles de enfrentamiento y de diferencias. La carrera para posicionarse ha vuelto a empezar entre nuestros representantes políticos. Ya saben que este pasado fin de semana hubo congreso del Partido Socialista, hace unas cuantas semanas lo hubo del Partido Popular y ya hay codazos por estar, por salir en las fotos, ya hay competición por colocar a los suyos en esas listas de salida. Bueno, han observado seguramente que Chimo Puig no quiere una foto con José Luis Ábalos, eso se quedó patente en el congreso de este pasado fin de semana, ni con sus rivales en Alicante, no solamente del Partido Socialista, que también los tiene, sino de otros colores políticos. Se presentó, sin ir más lejos, este martes el centro de envejecimiento, que nos había prometido en un primer momento que iría en el término municipal de Alicante. Ha ido a Elche, dicen aquello de la provincia de Alicante, pero oiga, es que ni siquiera han invitado a los representantes políticos del Ayuntamiento de Alicante ni de la Diputación Provincial. Así que desde aquí, y en nombre de ustedes, si me lo permiten, les vuelvo a pedir, arreglen sus diferencias y vayan todos de la mano para sacarnos de esta que todavía no hemos salido. Tomen decisiones consensuadas y déjense sus guerras, no sé si para más adelante o ya para nunca. Me temo que esto no será. Hoy hablamos de hostelería, un poco de política, pero sobre todo de aquellas cosas que más nos importan. Bienvenidos, esto es Alicante Actualidad. Y en esto de escuchar voy a retomar el discurso para pedirles también desde aquí que escuchen a los interesados en todos y cada uno de los movimientos políticos que se hagan, desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat Valenciana o el Gobierno de España. Y esto lo digo porque me da la sensación que no se escucha a los interesados, a los comerciantes, a los empresarios, a los hosteleros, a aquellos que tienen una cafetería. ¿Les habrán preguntado sobre la posibilidad de poner el pasaporte COVID? Mucho me temo que no porque tampoco les consultaron otras medidas que se tomaron con anterioridad y que perjudicaron notablemente a sus negocios. Nosotros sí, les preguntamos a dos de los representantes de estos colectivos cómo veían esta situación. ¿Que otra vez vamos a tener que ser la hostelería los que tengamos que poner controles, los que ojalá no lleguemos a tener restricciones? Pues yo creo que una vez más llegamos tarde y hay que pedir una vez más esas explicaciones a quien nos tiene que proteger, a quienes han decidido gestionar esta crisis, que es la Generalitat Valenciana. Que no se aplique a la hostelería sino a los centros comerciales, los cines, los campos de fútbol. O sea, cualquier actividad en la cual haya reunión en la que sea posible quitarse la mascarilla, que la gente se la quita, pues que se ha obligado el pasaporte COVID. Si no hay ningún problema. Si lo tienes, lo tienes. Ya está. Y así sancionas, ¿qué pasa? Que va a haber uno que no tiene pasaporte COVID que va a poder ir. No va a poder ir a un restaurante y va a poder ir al campo de fútbol o al campo de baloncesto o al teatro. Es que no tiene sentido. O la obligación es generalizada o queremos que volvemos a hacer lo mismo, a criminalizar al sector que se ha venido criminalizando desde marzo del 2020, que es el nuestro. Fíjense si les hemos preguntado que los hemos traído también a estos estudios para seguirles preguntando eso. Si les han consultado en algo, Javier Galdiano, presidente de la asociación Alroa, de restaurantes y locales de Ciudad del Cante. Bienvenido. Muchas gracias por aguantar con la mascarilla y ya te lo puedes quitar. Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Os han consultado algo? ¿Os han preguntado sobre la idoneidad de poner este pasaporte COVID del que está hablando Chimo Pucha ahora estos días? Andrés, a nosotros en ningún momento. Te tengo que decir que nosotros desde la patronal, hace ya 6-8 meses, se planteó esa posibilidad por intentar no llegar a donde estamos llegando. No se nos hizo ni caso y ahora, otra vez a salto de mata, bueno, parece que los números empeoran. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ver qué instrumentos utilizamos y a quién vamos a perjudicar. ¿Al final la conclusión cuál es? Pues que vienen contra nosotros. Pues como estamos acostumbrados este marzo de 2020, como decía. A este otro lado de la mesa está César Anca, que es restaurador, cocinero y presidente de la asociación de restaurantes de Alicante. ¿Qué tal, César? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Gracias por aguantar con la mascarilla. Otra vez van a cargar contra nosotros, decías César. Sí, precisamente porque es muy sencillo. Vamos a ver, nosotros desde el mes de junio llevamos reclamando que siempre hemos ido por detrás en esta gestión. Bueno, nosotros no, pero sí quienes están de gestores en esta crisis siempre han ido por detrás. Nosotros exigíamos en el mes de junio que, viendo que los que realmente eran el núcleo del problema, que eran los jóvenes, que cambiaran ese calendario de vacunación que había para vacunarles a ellos. No nos hicieron caso y pasó lo que pasó también. Y luego en septiembre empezamos a exigir también que tuvieran en cuenta, ya que todos nos habíamos vacunado, que digamos teníamos unos porcentajes de vacunación muy altos, que empezaran a controlar lo que era la entrada por los aeropuertos. Porque ya que en este país habíamos sido obedientes, habíamos sido buenos, nos habíamos vacunado todos y todos teníamos unos índices muy bajos, podía venir el peligro por los aeropuertos. Pues ahora tenemos el resultado que tenemos por la falta de ese control. Y nos exigen ahora que tengamos que ser nosotros los que controlemos la entrada de nuestros negocios. Lo haremos si es así, pero primero tenían que haber empezado ellos por hacer bien su trabajo. Llegan tarde, sin duda, lo dicen también, nos lo decían ayer desde el colegio de enfermería, de los médicos, también nos decían, hombre, este pasaporte está bien, pero tenían que haberlo hecho, como decía Javier, mucho antes. Pero ya lejos de lamentarnos y mirar para atrás, ¿está bien que se ponga un pasaporte COVID? ¿Cómo evaluáis, analizáis esta implantación? Pues a ver, yo desde lo que son los conocimientos que podemos tener, me parece que teníamos que llamar las cosas por su nombre, ¿no? No, persecución al que no se ha vacunado. Quiero decir, si algo es cierto que ha traído esta vacuna es que los efectos que pueda tener si coges el COVID es que no sean tan severos ni tan fuertes como el que no lo tiene, ¿no? Pero eso no nos quita de estar contagiados o de incluso, yo ponía ayer un ejemplo, yo puedo pedir el pasaporte COVID a todo el que entre en mi restaurante, tengo una sala para unas 40 o 60 personas y me enseñan ese pasaporte COVID, pero pueden estar infectados y pueden entrar infectados y pueden ser asintomáticos. Y puedo tener una carga viral dentro de mi salón tan grande que el que pase que no tenga ningún virus infectarse de tal manera que es más peligroso. O sea, quiero decir, que es algo que realmente, se ha moralizado, no sirve para nada. Hay que controlar otras cosas y hay que controlar realmente la entrada por los aeropuertos. Y sí, y seguir con esas campañas de vacunación. Javier, ¿se debe poner el pasaporte COVID? ¿Representas a restaurantes, pero también a locales de ocio, a pubs, a discotecas? Vamos a ver, sí. Debemos de partir y tener claro si realmente la vacunación es una gran falacia o no. Como decía ayer en otro foro, si lo que se pretende es perseguir a la gente que no está vacunada, perseguir, quiero decir, no lo que sea. Localizar. Localizar a la gente. O por lo menos tenerlas controladas. Eso es, vamos a ver. Yo hace dos meses, que ya no oigo campaña de vacunación, está todo eso y se ha paralizado. ¿Por qué se ha paralizado? Que hemos llegado al 79%, que hay un 20% de población sin vacunar. Ese 20% de población sin vacunar es la que justifica la implantación del pasaporte COVID. Me parece mucho más práctico localizar a la gente que está sin vacunar y vacunarla. Por supuesto que sí. Y así te evitas nuevas restricciones que encima van a ser, como decíamos al principio, y como seguro. Quiero decir, no somos adivinos, Andrés, pero esto parece que va a ser así. Al final va a ser una obligación que van a imponer solo a determinados sectores de la economía, entre ellos el nuestro. También te digo una cosa, luego, en la resolución que salgas dirá, como decía el César, la hostelería, el ocio, y bueno, y los lugares y otros lugares cerrados en los cuales haya más de 5.000 personas de capacidad. Seguro. Con lo cual hay que vamos a ser nosotros y nosotros otra vez. Chimopuche está... Claro, me da la sensación de que lo primero que hacen es lanzar el globo sonda para que se hable de esto, porque todavía no nos han dicho... Desde el principio, desde el principio han funcionado. Ni cuándo, ni cómo, ni por qué nos han dado explicaciones. Simplemente se ha dicho, estamos pensando que vamos a hacer esto para que haya inquietud en el sector. Chimopuche dice que está buscando las herramientas jurídicas. Está el Gabinete Jurídico de la Generalitat Valenciana estudiando la situación. Ya dije ayer que los espacios donde se produce mayor capacidad de contagio son espacios cerrados y momentos en los que es difícil mantener la distancia e incluso mantener la mascarilla. Y esos son espacios que se sabe cuáles son, pero hay que... Es cierto que hay muchos espacios cerrados en nuestro país y por tanto hay que ver exactamente dónde se sitúa y también para facilitar la vida a las personas. Esto no se trata de complicar la vida a nadie, se trata simplemente de generar la máxima seguridad posible. ¿Cómo va haciendo equilibrios con el lenguaje para no decir la palabra mágica, no la hostelería? Impresionante, impresionante. Ya sabemos, los lugares cerrados ya sabemos cuáles son. Ya sabemos, ya es malo. Y sobre todo vender seguridad. Y vuelvo a decir, estar vacunado no te sime de volver a contagiarte. Es que es una mentira. O sea, y esto no ser un antivacunas ni nada de eso, es decir las cosas por su nombre. Que nos quieren utilizar para eso, para justamente terminar de cercar a las personas que no han querido vacunarse y que vean que no tienen ninguna salida porque van a dejar de entrar en restaurantes, porque van a dejar de entrar en otros sitios. Pues digámoslo por su nombre, si no pasa nada. La vacunación ha hecho su efecto y ha sido efectiva, perfecto. Oye, y eso hay que aplaudirlo y además hemos sido de las pocas naciones obedientes a la hora de hacerlo. Tenemos ahí los ejemplos con toda Europa. Una cosa, Andrés, nada más con lo que dice, con lo que decía esto. Sabemos cuáles son, sabemos. Volvemos a esta vez al principio de los tiempos. Es decir, sabemos que hay alguna estadística desde que la cogobernanza, fíjate, se me ha ido ahí, se me ha ido ahí. Desde la cogobernanza de junio del año pasado, ¿no? Es decir, se perdieron ya todas las estadísticas. Cuando dependía toda esta gestión del gobierno central, de algún modo se habían estadísticas por sectores y tal. Entonces ya se perdió todo ese control y ya no sabemos. Pero es que, dice, sabemos los sectores que son. Ya, pero es que no quiero ir contra ningún otro sector porque no pretendo tirar los balones a otro lado. Pero, o sea, es que en casi todos los lugares en donde se producen eventos, hay un lugar dedicado a nuestro sector, donde se venden bebidas, donde se vende comida. Entonces, ¿eso cómo lo haces? No, es que como es un pabellón de baloncesto, ahí en ese espacio no es sobre el pasaporte COVID. Ahora, cuando vaya el que está viendo el partido baloncesto a comprarse una cerveza y a tomársela, entonces, ¿qué? Sentado en su silla, que puede estar ahí tomando. Correcto, correcto. Es que es todo, es que es todo. Y sobre todo, una vez más, sembrar las dudas, ¿no? O sea, si algo queríamos nosotros, y lo que no viene nada bien al sector, y más a las fechas en las que nos estamos acercando, que son las navidades, que son tan importantes para el sector, es generar dudas, ¿no? Creo que esto no nos viene bien a ninguno. O sea, otra vez que la gente esté con ese miedo a volver a nuestros establecimientos, a poder salir, a poder... Pues la verdad, no ayuda en nada. Si tienes algo que hacer, no crees la duda, no generes esos logos sondas, que ha sido la manera de, digamos, de gestionar esta crisis, y de la cual nos hemos cansado y hemos denunciado en infinidad de ocasiones. Generar incertidumbre, desde luego, no es bueno para nadie, porque lo que hace es crear pensamientos contradictorios, generar miedo, probablemente, en la población también, y hacer que las personas, bueno, pues tengan una idea equivocada de cuál es la realidad, porque, como dice Javier, no hay unas estadísticas que den un dato fidedigno de los contagios que se han producido en la hostelería, nunca la han puesto encima de la mesa. Hemos salido a la calle con Isabel Montaño y le hemos pedido a ella también que contextualice esta situación para conocer cuál es la impresión de este globo sonda que ha lanzado el programa de Chimo Puig. Isabel. ¿Qué tal, Andrés? Así es, medio millón de personas en la comunidad valenciana todavía no se han vacunado contra el COVID-19, y esta situación no es buena, ya que la pandemia está disparada en media Europa Vaya, esto también se le suma la llegada del invierno, que complicaría más este panorama. La Generalitat Valenciana quiere evitar a toda costa que se colapse el sistema sanitario, como ocurrió el año pasado por Navidades. Por eso quiere implementar este pasaporte COVID en la hostelería para personas que todavía no se han vacunado. Una medida que los empresarios de la hostelería y del sector del ocio nocturno consideran que también se debería de imponer en los centros comerciales y en los estadios de fútbol. Yo creo que sí que debían de pedirlo. ¿Sí? Sí, sí, porque no te puedes fiar de nada. Yo ya tengo dos vacunas y voy a ponerme la otra la semana que viene, me toca, y yo pienso que la gente debía de ser consciente de los problemas estos. Y no, que no somos conscientes, ¿eh? Bueno, pues me parece muy bien, oye, todas las medidas son pocas. Y mira lo que hemos pasado. O sea, yo estoy vacunada ya, ¿eh? De la tercera. ¿A usted no le molestaría que le pidan un pasaporte COVID? No, 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 no. Sobre todo seguridad, oye, que lo hemos pasado muy mal. Hombre, yo lo de la hostelería no lo veo bien, lo del pasaporte COVID. ¿Por qué? Porque creo que es que no es necesario, ¿no? Yo creo que es que no lo veo... Entonces, si se pide en hostelería, se pediría también en PAF, en centros de ocio. Habría que pedirlo en muchos más sitios también. Bueno, ya que han aumentado el aforo, y se supone que pueden estar al 100%, yo sí que estoy de acuerdo, desde luego, en que pidan el pasaporte COVID. De hecho, en países fuera de España es algo casi habitual. Un poco, un poco mal, porque es mucho entretenimiento y, yo qué sé, pérdida de tiempo. Pues me parece muy bien. ¿Por qué? Pues porque se necesita, porque vienen los extranjeros, no se pone ni mascarilla, no hace nada, pues ¿qué quieres que hagamos? La verdad es que hay bastante incertidumbre también en las opiniones, porque nos ha explicado, claro. Decimos en todo momento que, bueno, yo no sé si os parece mejor o peor, pero es verdad que se tendría que haber puesto mucho antes. Y habríais podido trabajar desde hace muchos meses, gracias a ese pasaporte COVID. Efectivamente, es lo que te lo he dicho al principio. Nosotros ya dijimos que era un instrumento hace ya muchos, muchos meses, y no se nos hizo ni caso. Al final, ¿cómo vamos? Pues, como digo, a salto de mata. Es decir, ahora que parece que las cosas vienen mal dadas, el pasaporte COVID, sí, sí, pero solo para la hostelería y el ocio. Claro, al final, siempre que han venido mal dadas, al final, siempre, frente a quien se ha actuado, frente al mismo sector. Está poniendo además en el centro de la diana, porque decía el presidente Puig, que lo que quiere es evitar que después de las Navidades haya otros picos, como los hubo. Y en fallas, y va a haber picos en fallas, en las obras de San Juan, y va a haber picos, y luego al final eso es que no funciona así. Este virus ya se ha demostrado que no funciona así. Entonces, se han puesto unas vendas, se han puesto unas vendas para un rasguño, y cuando has tenido una herida abierta, se ha puesto una tirita. Entonces, claro, seguimos en las mismas, seguimos en las mismas. Ahora vamos al pasaporte COVID, bueno, a lo mejor dentro de cinco meses se nos ocurre otra cosa. Espero que no sea necesario porque todo vaya a regularizarse, ¿verdad? Pero no creo que aquí el secreto o la solución sea el pasaporte COVID. Vosotros, César, en vuestros establecimientos, desde el principio de esta pandemia empezasteis a adoptar medidas, fuisteis los primeros que pedisteis el cierre, después separáis las mesas, empezasteis a adoptar medidas, porque te hemos oído decir muchas veces que lo primero siempre es el bienestar de vuestros clientes, de vuestra familia, de vuestro personal que tenéis en el restaurante. Esta medida la adoptaréis, pero genera incertidumbre entre vuestra clientela, ¿no? No sé si esto os preguntan, os dicen, oye, ¿qué va a pasar con esto? Sí, sí, claro, indudablemente está todo el mundo, es el tema, últimamente, ¿no?, en la calle. Vuelvo a decir ahí, considero que hay bastante desinformación. Esto es un placebo, o sea, para que la gente se sienta tranquila. Vuelvo a decir, una persona que está vacunada puede volver a contagiarse y puede contagiar. Esto no lo tenemos que olvidar. Nosotros adoptaremos todas las medidas como hasta ahora ha sido, pero es que nosotros es verdad que todavía queríamos implementar más medidas con la calidad del aire en los espacios interiores. Propusimos que sacaran una ley y no nos han hecho caso tampoco, porque entendíamos que si algo había traído esto también es que nos habíamos despreocupado de la calidad de aire en los espacios interiores, pero no solo de la hostelería, ojo, de cualquier sitio interior. Una oficina, un banco, un centro comercial, y no se ha hecho absolutamente nada, pero es que ni empezar a hacer un boceto. Estas personas que están sin vacunar, decía Isabel Montaño, unas 500.000 en toda la comunidad valenciana, van a ir a oficinas, a universidades, van a... Por supuesto, se van a mover. Se van a mover, van a ir al supermercado, van a entrar a un estadio de fútbol, a una cancha de baloncesto. Claro, claro que sí. Y yo entiendo que, bueno, pues es una medida de acotarlos más. O sea, si te van a pedir un carné de vacunación para poder ir a un restaurante a tomarte una copa en cualquier sitio, o si ya vemos que es en centros comerciales también y no lo tienes, pues normalmente la gente, los que solo habían pensado, pensarán en vacunarse. Pues entonces llamémoslo de otra manera. Vamos a... Localizarles. A localizarles. Localizador. Claro, claro, llamémoslo por eso. Y que no se ponga solamente en la hostelería, como venís reclamando, que es lo que sí. Claro. Bueno, no estaría de más. Hasta para entrar al supermercado, oiga, todos te... Igual que no toman la temperatura. Claro, pero es lo que te decía antes, Andrés, y ahora estaba pensando, es decir, en los centros educativos de secundaria hay cantinas, en los hospitales hay cafeterías. O sea, vamos a ver, o sea, y eso que entonces también vas a poner el pasaporte COVID en esos sitios, ¿no? Al final, una de dos, o se va a la línea que decimos nosotros de cualquier sitio en el cual haya ese tipo de aglomeración de gente y sea un espacio cerrado, pues, vale, perfecto. Supuesto, demos por hecho que lo van a poner, pero si no, otra vez, solo nosotros. Es en Austria, ¿no? Donde les han... Sí, pero eso, sí, pero eso lo que dice César, les han dicho que la gente que no esté vacunada, que no tenga el pasaporte, tiene que estar confinada, y solo puede salir a trabajar y tal, pero creo que eso... Porque no se les permite hacer absolutamente nada. Ya, pero creo que nos han dicho que jurídicamente aquí eso es un... Constitucionalmente creo que no tiene mucho respaldo. Imagino que es algo de lo que estará también estudiando el gabinete jurídico del presidente Puig, que nos ha dicho, lo estamos viendo, lo estamos estudiando, a ver qué pasa. Vamos a seguir hablando de hostelería, pero de otras cosas. Bueno, en primer lugar, preguntaros cómo está la situación, César. Ahora mismo, yo sé que lleváis trabajando mucho, esperando este momento ya de que se os permitiese de nuevo abrir, recuperar el espacio. ¿Podemos ganar los alicantinos y los visitantes? Sí, a ver, la verdad es que venimos de un verano muy bueno, es cierto, la gente tenía muchas ganas de volver a juntarse, de volver a vivir, de salir un poco sin ese miedo con el que estábamos. Se ha notado mucho. Hemos recibido muchísimo turista, muchísimo turista nacional. La ciudad ha estado preparada para recibir a toda esa cantidad de turismo que nos ha llegado. Hay que decir que por fin Alicante, yo llevo en Alicante viviendo 24 años, y por fin hay una apuesta firme por un turismo de calidad, y eso es de agradecer. Tenemos más camas disponibles que nunca, yo creo, y eso hace que podamos recibir esa cantidad de turismo. Con lo cual el verano ha sido muy bueno, un mes de septiembre y un mes de octubre también bastante bueno, pero el problema es que como tenemos el miedo todavía metido en el cuerpo y vemos estas cosas, pues no nos permite, digamos, el disfrutar del momento, ¿no? Porque no sabemos lo que nos puede venir de aquí a dos meses. Eso no significa que hayamos recuperado todo lo que hemos perdido durante un año y medio, porque aquí la gente enseguida ve que dice los bares están llenos, os estaréis haciendo de oro. Pues no, o sea, tenemos... Hay mucha deuda que pagar. Muchísima deuda. Tenemos por delante, a partir del mes de mayo, donde se acaban las carencias del hocico, que cubrir unos gastos que en muchos establecimientos vamos a ver si van a ser capaces. Con lo cual, quiero decir que la única ayuda que se nos prestó fue ir al banco a solicitar único. Y esa ha sido la única ayuda que hemos tenido. Con lo cual, nos hemos endeudado más. Que es un préstamo único, es un préstamo que hay que devolver. Exacto. Que hay que pagar. ¿Cómo están los restaurantes que representas? ¿El ocio? ¿Los pubs? ¿Las discotecas? ¿En qué situación se encuentran? Vamos en la línea que hizo César. Vamos bien. No hemos recuperado la situación previa a marzo de 2020 todavía. Pero, claro, los 20 meses de penuria no es un... No puedes poner un paréntesis y hacerlo desaparecer. Eso sigue estando ahí. Entonces, tienes que estar jugando a aprovechar el momento y estar pensando en lo que tienes que recuperar de lo que tienes detrás en clave déficit, digamos. Entonces, bien en cuanto a que la gente viene y con ganas. Pero para regularizar nuestra situación, nos queda muchos, muchos, muchos meses por delante. Muchos meses. Pues tengo una buena noticia para vosotros. Es que estabais presentando justamente ayer el bono gastronomía. En cuatro horas, 5.500 bonos compraron los alicantinos. O sea, que tenemos ganas de poner en marcha esto que presentaban ayer los restauradores junto con la concejala de turismo y vicealcaldesa, Maricarmen Sánchez. El Patronato de Turismo ha invertido 350.000 euros para este bono gastronómico, lo que significa que tendrá un retorno para la propia hostelería de más de 700.000 euros. Estamos hablando de unos 14.000 bonos. Cada ciudadano podrá descargarse un máximo de 10 bonos por un importe de 25 euros. Desde aquí quiero agradecer la acogida que ha tenido. Estamos hablando de más de 120 restaurantes de todo tipo. Estamos hablando desde Estrellas Michelin, desde Soles, Estrellas Michelin, Soles, Epsol, Soletes, pero también todo tipo de bares y restaurantes de barrios. Con lo cual estamos acercando y esto es un bono para todos los bolsillos y para todos los ciudadanos, insisto, de la ciudad de Alicante, empadronados en la ciudad de Alicante. Muy salada, Mari Carmen, diciendo esto de los soletes. A mí me caen muy bien y me parece que son guiños que hace también con esto de los soles. Es verdad, los soles, Epsol, las estrellas Michelin y después el bar del barrio y la cafetería y aquellos que se han querido unir a esta situación. Me imagino que esto os alienta. Dice, bueno, la gente tiene ganas de que el ocio se recupere, la restauración. Sí, a ver, este era un proyecto común que teníamos desde hace muchos meses, como dije ayer en la rueda de prensa de la presentación, y al final teníamos que lo que nos queda decidir era el momento. Entonces, al final nos consultaron y dijimos, pues preparo, listo, ya. Venga, vamos a hacerlo. Este es el momento, previo a las Navidades, animar a la gente. Y como dices tú, pues creo que la gente sí que está animada. Escucha, que quedan todavía 9.000 bonos ahí. Sí, 8.500 quedan, pero porque no se pusieron a la venta. Correcto, correcto. Que no se agotaron ayer porque no se pusieron a la venta. Eso, eso, eso. Se pusieron 5.500 y volaron en cuatro horas. A ver, la verdad, como dice Javier, ha sido un trabajo de meses. Y además, en todo momento, sí que hay que decir claro que el Ayuntamiento, en este caso Patronato de Turismo, siempre dijo que esto era un producto para nosotros, para el sector, y que lo pusiéramos cuando nosotros consideráramos que fuera más efectivo y más necesario. O sea, que es de agradecer que pongan primero esa cantidad de dinero para que trabajemos. Ojo, no es un dinero que regalan, es un dinero para que trabajemos, que es lo que siempre hemos querido. No hemos querido dinero a... Que las ayudas están bien, cuando hacen falta las ayudas están bien, pero lo que hay que hacer es reactivar. Exacto. Entonces, nosotros lo único que queremos es trabajar, mantener nuestros negocios, mantener nuestras plantillas, y además poder tener más plantilla y generar puestos de trabajo, que es lo que queremos. Además, este fin de semana que ya empieza, bueno, yo me imagino que esos 5.500 van a ir a canjearlos este fin de semana. Bueno, son ocho días desde fecha de canjeo. Bueno, es que la dinámica, tú podías incluso pedir... Los días en los que los vas... Podías pedirte, presentar un calendario de aplicación, entonces, ayer te daba desde el día 17 hasta creo que era el 23 para señalar. Entonces, si tú señalabas el 17, tienes a partir del 17 ocho días para consumir, si señalabas el 23, se te emite como si fuera con fecha de partida el 23, y tienes ocho días a partir del 23 para consumir. O sea que, ahora mismo se tendrían que consumir los que salieron ayer hasta el 1 de diciembre creo que era. Aunque la campaña se está al 15, porque quedan todavía esos bonos y ampliarán el periodo en el cual tú puedes pedirlo para finalizar que el último día de consumo sea al 15. Lo digo porque podéis preparar vuestros locales, que es muy posible que este fin de semana esos 5.500 se vayan moviendo. Los que hay 121 locales adheridos a la campaña, pues eso, siendo... Mira, me decía César que ya le han llamado a él diciendo reserva y con bono, con bono. Muy bien, eso es estupendo porque va a dar ese impulso a que, por lo menos allá, y además este fin de semana que vamos a tener ya la iluminación, que empieza lo del Black Friday, y por lo tanto también el comercio va a estar por ahí. Sí, 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 se junta todo. Seguramente vamos a ver una ciudad... Viva, viva. Que lo estábamos deseando desde hace mucho tiempo. Exacto, y además también está muy bien que entre todo el espectro de hostelería que hay, desde, como bien decía, desde la Estrella Michelin hasta el bar más humilde o restaurante más humilde que haya en Alicante. Con lo cual me parece genial porque así se ha intentado que no se quedara nadie fuera. Perteneciera o no perteneciera a una asociación de hostelería ni nada. O sea, esto es una cosa para Alicante, para los ciudadanos de Alicante y para los empresarios de hostelería de Alicante. ¿Esto cómo es? Cada ciudadano, explica un poquito Mari Carmen, tiene hasta 10 bonos de 25 euros cada bono. Y vamos a tu restaurante, hacemos un menú, comemos allí cuatro personas y cada uno podemos pagar una parte con ese bono. Sí, lo único es que si tú te gastas 25 euros, tienes que gastarte, o sea, si tienes un vale de 25 euros que vas a gastar, tienes que gastarte el doble, o sea, 50 euros. Con lo cual también es una manera de incentivar el consumo, que es lo que también queremos. Y sobre todo hacerlo, bueno, un menú de 50 euros en tu restaurante, que seguramente vamos a estar encantados de la vida. Sí, entonces va a favorecer que gente, o sea, personas que a lo mejor no podían o no se podían permitir el ir a ciertos restaurantes, pues con esta reducción puedan ir. Y restaurantes donde, bueno, pues más modestos, donde puedan, digamos, hacer las cuentas un poquito más abultadas también. Javier, buena señal, ¿no? Por lo menos un mes más o menos. Y antes de las navidades, es una buena fecha, es decir, hemos elegido esta fecha, pero antes de las navidades precisamente para reactivar esto. Claro, normalmente el mes de noviembre en el sector, como está justo después de, digamos, después del puente de octubre, por de alguna manera, y antes de las navidades, pues mes de noviembre suele ser flojo, suele ser flojo, ¿no? Ese era uno de los criterios que valoramos a la hora de decir, venga, hay que hacerlo en estas fechas. La verdad es que desde el pacto de autoturismo, en cuanto a lo que es el tema de logística, aplicación, se han dado muchísima prisa para meterlo cuanto antes. y vamos a cubrir, te digo, ese espacio que habitualmente era un poco más light y vamos a intentar que guarde una línea más uniforme entre el puente último que hubo y lo que es ya comidas de empresa de Navidad y, en fin, la época en la cual, por sí misma, ya da de sí al sector. Muy bien, pues felicidades por esta iniciativa, por esta buena acogida que está teniendo. Esto me imagino que se está dando también mucho oxígeno, mucha moral. Después que hagáis negocio también es muy importante que vayáis recuperando el tiempo perdido, nunca se va a recuperar, pero que vayáis recuperando la actividad económica, pero sobre todo la moral, ¿no?, ya después de salir de esta. Y preparando para las navidades, me imagino, la hostelería también. ¿Cómo van a ser estas navidades en Alicante? Pues la verdad es que prometen que sean bastante buenas, quitando estas cosas, estas dudas que, como hablábamos al principio del programa, que generan los políticos. O sea, hay veces que dices, bueno, ¿por qué no os veis de vacaciones un rato? Y nos dejáis en paz, volvéis en enero si queréis y dejáis, ¿no? Pero da gusto volver a coger esas reservas para mesas de Navidad de 20, 30 personas, de empresas donde ves que vuelven a salir, que vuelven a celebrar, que es lo que queremos, ¿no? Celebrar ese compañerismo y esa alegría de estas fiestas. Entonces, pues la verdad, da gusto, da gusto. El ocio, Javier, muchos de los clientes que están dentro del colectivo que tú representas son de la conocida zona Castaños de Alicante, donde sabemos que hay también una costumbre de un tardeo, de un ocio un poco más moderado. ¿Cómo está? Pero estupendamente, porque mira, durante muchos meses, por el tema de las medidas que había relacionadas con el COVID, había mucha presencia policial que se encarga de controlar, ahora está, digamos que la gente como que se ha habituado a respetar esas medidas sin que esté la policía local encima, ¿sabes? Y se ve que los locales tienen afluencia, pero con mucho orden y con mucha conciencia de que todavía esto no ha terminado, pero por supuesto que todos queremos ir, entonces vamos, pero con esa tranquilidad. Bueno, eso, estamos vacunados, vamos con mascarilla en los momentos, es decir, lo vamos a intentar, vivir sin miedo, ¿no? Que es un poco, es verdad que con precaución, pero sin miedo. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Javier Galdeano y César Aranca, por haber estado aquí. Me alegro mucho de que empiece a fluir un poco la actividad dentro de la hostelería y del ocio. Os felicito por esta iniciativa, que yo creo que nos va a hacer a todos también, venga, vamos a salir de casa, oye, voy a llamar a los amigos que hace tanto tiempo que no vemos, vamos a preparar una cena, una comida, y esto va a activar, por lo menos, también las relaciones sociales. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora en los próximos minutos sobre el cáncer de mama, que nunca tenemos que olvidarlo, ya sabemos que el mes de octubre es el mes del cáncer de mama, cuando el 19 se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero tenemos que estar pensando en esto todo el año, porque cada vez son más las mujeres que padecen esta terrible enfermedad. Lo vamos a hacer desde el plano artístico, porque vamos a hablar ahora de una producción cinematográfica, un documental que lo que pretende es mostrarnos esas otras caras del cáncer de mama, aparte de la enfermedad también, quién hay detrás de cada una de esas identidades, de esas mujeres que están padeciendo esta enfermedad. Vamos a echar un vistazo al teaser de este documental, que nos han facilitado, bueno, casi casi en exclusiva, yo creo que muy poca gente lo ha visto todavía, para entrar en materia. Y hablamos enseguida de una campaña de crowdfunding, de micro mecenazgo, que han puesto en marcha para poder recaudar fondos y que el documental finalmente sea una realidad. Lo vemos. Yo sé que por dentro están pensando en qué va a pasar con mis hijos, si los voy a seguir viendo, si voy a poder verlos tomar la primera comunión, si los voy a poder ver casarse. El sentimiento al principio era de soledad, de que nadie te puede entender mejor que una persona que está pasando exactamente por lo mismo que tú. Para mí es una terapia también, ayudar a otras personas. Yo hay veces que me siento mal porque tengo una revisión y me vengo abajo. Y también tengo terapia con todas las chicas. Tú no sabes lo que te van a decir, porque pueden haber recaídas. Ese miedo siempre está y siempre va a estar ahí. Yo creo que aún tenemos bastante que hacer. Ahora, con el apoyo de todos, podemos decir que curamos el cáncer de mama. Vulnerable es como se llama este documental del que hemos visto ese pequeño teaser, esa pequeña presentación. Una película documental sobre un grupo de mujeres que cambiarán para siempre nuestra visión sobre el cáncer de mama. Los testimonios en primera persona que nos ofrecerá este reportaje que ha puesto en marcha una productora llamada Diflas. Está con nosotros Carlos Fernández, que es uno de los artífices de este proyecto documental. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿qué haces tú? Sé que habéis más chicos y algunas chicas también en este proyecto, pero ¿por qué os habéis puesto a hablar de cáncer de mama? Bueno, todo comenzó, pues, o sea, yo y mi pareja ha pasado dos veces por esto ya. Todo comenzó a raíz del calendario de ACMAVI, el calendario solidario que hace muchos años nos prestamos para hacer el making of. Y rodar algunos testimonios y vimos que nos apetecía mucho crear ese ambiente íntimo, ¿sabes? En donde estas mujeres nos contaban un poco cuáles eran sus vivencias, con una total naturalidad, ¿sabes? También tengo que decirlo. Con una sensación de resistencia y de estoicismo, ¿sabes? Muy propia de las mujeres, también tengo que decirlo, ¿no? Y nos pareció interesante la historia, estábamos en medio de un impas de rodajes de otros documentales y otros proyectos que tenemos y nos parecía muy interesante y decidimos proponérselo a ACMAVI y al doctor Coloma y a raíz de ahí, pues, surgió la idea y empezamos a trabajar en ello. Desde la voz de las propias mujeres que están viviendo esta enfermedad, yo me imagino, Carlos, que si has vivido paralelamente esta terrible enfermedad que a veces cambia, como decís vosotros en vuestra presentación, cambia la perspectiva de cómo se ven las cosas en la vida, te hace introducirte también un poco en este... A ellas no les gusta que les hablemos de valientes, de luchadores y de estas cosas, ¿eh? No les gusta. Te lo digo también por propia experiencia. Sí, sí, sí. De hecho, en alguno de los vídeos que hemos colgado en paralelo al teaser, en las redes sociales y tal, pues ellas hablan de eso, ¿no? Dicen, te aman valientes, te aman luchadoras, te aman guerreras. Dicen, bueno, valiente no, lo que me ha tocado vivir, ¿no? Sobrevivir. Claro, o sea, al final una lucha pues por la supervivencia y por estar, ¿sabes? Y porque la enfermedad al final no te afecte mucho más allá de los tratamientos y de todo lo que hay alrededor. Pero sí que es cierto que es muy conmovedor, o sea, para mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues eso, lo que te decía, ¿no? Es el estoicismo que tienen las mujeres y es muy conmovedor oírlas, ¿sabes? Es hablar con total naturalidad de su enfermedad y de luchar porque no les afecte más allá de lo que debe afectarlas, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que hacéis cuando escribís el guión de este documental para no caer en el sensacionalismo ni en la lágrima fácil y estas cosas? ¿Qué os planteáis? Nosotros lo que queremos es tener un punto de vista global de lo que es el cáncer de mama, ¿no? O sea, el cáncer de mama pues va a afectar a una de cada ocho mujeres en su vida, o sea, a lo largo de su vida y lo que queremos es saber los distintos puntos de vista que existen alrededor de esto, ¿no? Porque ni los propios investigadores tienen muy claro cuáles son los motivos por lo que esto se genera. Nos interesa también, evidentemente, las historias personales de cada una de ellas y aunque sí que es cierto que también nos lo dicen muchas veces, ¿no? Que esto, el rosa está muy bien, pero el rosa pues está muy bien el 19 de octubre pero luego todos sabemos que esto existe una tonalidad de grises infinitos, ¿sabes? Que durante el resto del día, o sea, el resto del año, pues prácticamente no se les presta ninguna atención, ¿no? Entonces lo que sí queremos es conocer el punto de vista de los investigadores, conocer el punto de vista de los médicos y sobre todo que la historia gire en torno a las protagonistas, que nos cuenten un poco sus vivencias y cómo se desarrollan este tipo de cánceres, ¿no? Porque el cáncer de mama parece, ha llegado un momento, que esto también nos lo decía en el documental, ¿no? Dice, bueno, a mí ya me ha crecido un poco el pelo y ya pues parece que haya pasado un constipado, ¿no? O sea, bueno, pues te veo muy bien, hombre, te veo muy bien, ¿sabes? Sí, probablemente la imagen más flagrante del cáncer de mama es la pérdida del pelo de las mujeres en todas las personas que se someten a quimioterapia, pero especialmente las mujeres de cáncer de mama. Carlos, ¿qué has aprendido, qué has descubierto en el rodaje de este documental? Creo que todavía nos queda mucho por descubrir y por aprender, ¿no? Pero sí que lo que más me ha impactado es lo que te he dicho antes, ¿no? Es esa capacidad de resiliencia que yo creo, o sea, yo particularmente no me he visto en esta situación, o sea, quiero decir, me he visto implicado por mi pareja, pero no me he visto en una situación así, ¿no? Y creo que no sería capaz, o no sé si sería capaz, de llevarlo con tanta dignidad, ¿no? ¿Sabes? Con tanta entereza, ¿no? Claro. Y liderando muchas veces, muchas de ellas. Es muy fácil caer en una depresión con una enfermedad tan destructiva como es el cáncer de mama que vapulea la apariencia, la autoestima y estas cosas. Es una de las cosas que más nos... Una de las frases que más hemos oído, ¿no? O sea, durante estos dos meses que hemos estado de rodaje, una de las frases que más hemos oído es todo el mundo que llegase hasta aquí debería de tener un psicólogo a su disposición. Esto, para el Estado, es muy difícil, pero sí que es cierto que asociaciones como ACMAVI ponen todos los medios de los que disponen a su disposición para hacer que esto sea posible, ¿no? Porque sí que es cierto que el shock inicial es enorme. O sea, desde el principio, pues, yo creo que deberían de tener una persona, ¿sabes? Entonces, a su lado, apoyándole y diciéndole un poco, pues, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te va a ocurrir. En el mejor de los casos, en un año, pues, esto va a formar parte del pasado o vas a estar intentando luchar, pues, por volver a tener tu vida otra vez, ¿no? No vas a tener que andar repitiendo de hospitales, etcétera. Pero yo creo que eso es una de las reivindicaciones que más asiduamente nos... O sea, hacen ellas, ¿no? Hemos visto ahí algunas imágenes de este documental. Ahora te voy a preguntar en qué momento se encuentra, si ya estáis en fase de edición, lo habéis grabado todo, ya tenéis todo el material hecho. No sé en qué fase estáis, pero sé que estáis con una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, para poder sacar adelante este proyecto. Sí. Porque al final, un proyecto audiovisual, con esta calidad que estáis imprimiendo, lleva unos gastos mínimos que hay que cubrir. Ya habéis puesto una campaña en verkami.com. Cuéntame en qué consiste, a quién estáis llamando a que participe con vosotros. Nosotros actualmente estamos en, digamos, una fase previa. Hemos realizado algunas grabaciones, pues, para crear un teaser y poder colocarlo en Verkami. Pero todo esto nos está sirviendo un poco como test, pues, para ver qué es lo que ellas nos quieren contar y hasta dónde nosotros queremos llegar, ¿no? Esto nos está sirviendo para ver muy bien, pues, cómo encauzar el documental. Vicente Pascual, que es el director y el guionista, está trabajando en el guión aún, pero lo que, bueno, como has dicho, en Verkami hemos colocado una campaña con un objetivo de 15.000 euros y esto es un trabajo que se llevará a cabo durante, o sea, a lo largo de un año aproximadamente. O sea, calculamos unos ocho meses de rodaje y unos cuatro meses más o menos de edición. El objetivo final es intentar encontrar una plataforma, una cadena de televisión que finalmente, pues, compre el proyecto y destinar, creo que estará alrededor del 50% de lo que destinemos a Mavi, pues, para que sigan trabajando en la asociación, pues, con todo lo que es el día a día de una enferma de cáncer de mama, ¿no? O sea, prótesis mamarias, acompañamiento psicológico, en fin, todo lo que hacen en ACMAVIC es una labor absolutamente encomiable. Contar todo esto, y estamos viendo por ahí algunas fotos también de esa fase de rodaje, de este adelanto que acabáis de presentar, pero incluye también una parte de denuncia, incluye una parte de reclamación, de... Es que esto debe incluir una parte de denuncia. O sea, nosotros queremos intentar conocer, o sea, está muy bien, pues, todo lo que realizan a través de los departamentos de salud correspondientes y de verdad que hacen un trabajo absolutamente espectacular. O sea, hay cirujanos operando dos, realizando dos, tres operaciones diarias de cáncer de mama. Supongo que también con el retraso del COVID, pues, esto se ha agudizado un poco más. Pero sí que es cierto que desde las asociaciones con las que hemos contactado, por ejemplo, las asociaciones afectadas de cáncer de mama, sí que nos han dicho en primera instancia que, bueno, o sea, que sí que el trabajo de todo el mundo, o sea, del personal sanitario, es absolutamente ejemplar, pero, sin embargo, no está muy respaldado también en ocasiones, pues, por la administración, ¿no? O sea, existen retrasos a la hora de realizar pruebas, incluso hasta de seis meses, ¿sabes? De personas que tienen tres tumores en un pecho y si no hubiesen ido a una clínica privada, pues, no podrían haber tenido la prueba a tiempo, pues, para que esto se siguiese tratando. Y ese tipo de cosas, evidentemente, las redes del Estado a veces tienen los agujeros muy grandes y hay determinados casos que se les escapan, ¿no? Y todo esto también tenemos que contarlo, o sea, no forma parte tanto del día a día de muchas afectadas por cáncer de mama, pues, como del día a día de las administraciones que entendemos también cuál es la situación que ha estado, pero, bueno, ahora ya, un año y pico después, yo creo que ya es el momento de ponerse las pilas un poco. Vulnerable, es el título de este documental que estáis haciendo, que estáis realizando, es un título muy revelador, porque Vulnerable nos sitúa en aquello de dónde ponemos el foco, o sea, cualquiera de ellas puede estar expuesta. Claro, y creemos también, el título lo pusimos un poco con un doble sentido, ¿no? Al final, es uno de los cánceres que, digamos, más niveles de curación tiene, pero también es cierto, o sea, digamos que el título jugaba un poco con la vulnerabilidad de la enfermedad, pero también es cierto que hay personas muy vulnerables que pasa un año, que pasan dos, o que esto desemboca en metástasis y van a tener que tener un tratamiento a lo largo de su vida, ¿sabes? O sea, durante mucho tiempo jugamos, digamos, un poco con ese doble sentido de intentar darle a la enfermedad el protagonismo que tiene, pero sin entrar en un drama, ¿no? Aunque sabemos todos que un drama es diario. Es imposible no contagiarse de parte de las emociones que se están produciendo durante el rodaje de un documental de estas características, yo me imagino que esa implicación, a veces uno tiene que verlo desde una perspectiva como profesional del cine o como profesional de los relatos, para contar la historia tal como es, sin una implicación emocional, pero es muy difícil separar todo eso. Es imposible, es imposible, es imposible porque ves que todas las historias desembocan en lo mismo, pero tampoco, o sea, tú estás desde la pantalla viéndolo, pero evidentemente estás hablando con ellas, ha habido entrevistas previas, las has conocido antes y es muy difícil despegarse y no hacer tú y yo muchas veces esos problemas que ellas tienen, ¿no? En el documental, por ejemplo, Miriam, que está luchando por que finalmente le coloquen un pecho, o sea, le coloquen una prótesis mamaria y actualmente, pues, en donde tiene que venir, que es en el Hospital General de Alicante, pues, están prácticamente saturados y están realizando muy pocas operaciones de este tipo. El drama que está viviendo ella durante todo este tiempo, pues, para que al final luchar, para que le coloquen su prótesis, pues, claro, evidentemente a ti te afecta, pues, y Miriam es una persona súper optimista también, tengo que decirlo, ¿sabes? Que no todo es drama, ¿no? O sea, también, pues, la hace reír y evidentemente al final uno tiene que seguir con su vida, pues, porque no puedes consentir que esta enfermedad te lo arrebate todo, ¿no? Te arrebate tu felicidad, te arrebate, pues, tus momentos también con tu familia, evidentemente. Se habla de estética, autoestima, una manera de dar, de aportar esos objetivos para seguir adelante, pero se habla también de miedo y de muerte, ¿se habla de muerte? Sí, se habla. Es que, es lo que te decía al principio, ¿no? Muchas veces la gente, pues, te ve mejor, no saben que tú sigues con tu tratamiento y que ese tratamiento va a durar al mínimo, o sea, al mínimo durante otros cinco años, en el mejor de los casos, hablamos de cánceres que en una quimio, pues, se hayan curado, claro, en un año, un año y poco, pues, ya estén bien. Evidentemente la vida sigue, pero no olvidemos que la gente sigue muriendo por esa enfermedad, ¿sabes? Y lo peor es lo que te decía al principio, que cuando le preguntas a un científico o a un médico, ¿cuáles son las causas? No te saben contestar, ¿no? Ahí es donde queremos indagar un poco también, ¿no? ¿Cuáles son las causas que está generando que personas con, o mujeres cada vez más jóvenes también estén empezando a ser tratadas de cáncer de mama, están apareciendo estos tumores? ¿Qué está cambiando en nuestra sociedad, ¿no? Para que esto esté ocurriendo? Y cada vez en mujeres más jóvenes. Sí. Escuchaba hace poco, como motivo del mes de octubre, muchos actos en torno al cáncer de mama, a una mujer decir, lo voy a resumir en tres palabras, investigación, investigación, investigación. Sí. Que es lo más importante, ¿no? Para detectar lo que tú dices. Sí. Conocer. Y sobre todo, vamos, supongo que conocerás el dato, ¿no? Pero es tan importante el trabajo de las asociaciones en esto. Sí, sí, fundamental. Que muchas veces pensamos que todo esto está financiado por el Estado, digamos, ¿no? El cáncer de mama está en el momento en el que está porque millones de mujeres han donado, han puesto dinero en asociaciones, organizan marchas, venden camisetas, lazos... Han organizado absolutamente de todo, ¿sabes? Solo como ellas saben hacerlo, solo como ellas saben hacerlo, para que la investigación sobre el cáncer de mama sea una de las principales en cuanto a cánceres se refiere, ¿no? Y todo esto lo han conseguido ellas, o sea, no lo ha conseguido tampoco, ¿sabes? Muchas veces también a través de investigaciones privadas. Hemos pasado así un poco por encima con la campaña de Corum Funding, que en realidad es muy importante, porque lo que vamos a pedir también desde aquí es que todas aquellas personas que nos estén viendo echen un vistazo a la página, vean, pues descubran por qué tienen que participar en este proyecto, que lo podemos hacer todos, David. Sí, lo podemos hacer todos. Desde 10 euros, 20 euros, 40, 200, mil, es decir, hay aportaciones de todo tipo. Sí, hay aportaciones de todo tipo. O sea, nos gustaría también que empresas se sumasen a esto, ¿no? Que consiguiésemos que, bueno, pues que su nombre apareciese en los créditos, que se sumasen al proyecto. Nosotros desde Diflash, pues lo que estamos haciendo es aportar todo nuestro equipo, todo nuestro trabajo, y evidentemente los 15 mil euros que pedimos para el proyecto, pues es para sufragar, bueno, primero Hacienda, que se lleva los suyos también, hay que decirlo, y lo que queremos es sufragar un poco por los gastos que nos vayan surgiendo, pues porque probablemente tengamos que viajar a Valencia o tengamos que viajar a Madrid. También hemos tenido noticias en los últimos días de que se comienza con la primera vacuna en humanos, bueno, las primeras pruebas en humanos de la primera vacuna contra el cáncer de mama. Queremos indagar también por ahí, a ver hasta dónde podemos llegar y hasta ver qué nos cuentan, pero lo fundamental es eso, que todo el mundo que quiera colaborar, que se sume al proyecto, y ahí está la campaña de crowdfunding, pues para intentar cubrir unos gastos que, como he dicho muchas veces, bueno, nosotros vamos a intentar tirar con todo lo que podamos, pues para que el proyecto salga adelante. Si en vez de un año, pues tardamos tres, pues al final tendremos que tardar tres en hacer. Verkami.com, con K, Verkami.com, ahí buscamos Vulnerable y encontramos este proyecto que ya está teniendo algunas aportaciones. Sí, bueno, empezó el sábado, empezó el sábado, pero bueno, sí, la gente está respondiendo. Y esperemos que poco a poco se vaya contagiando esto, ya haya más gente que se vaya sumando a este proyecto, particulares, empresas, con todo tipo de motivos, tenéis por ahí el merchandising del, ¿no?, que se pueden ver por ahí. Sí, hemos realizado algunas camisetas, hemos realizado también, bueno, o sea, invitamos a la gente también, pues para que asistan al estreno, que creemos que será, pues sobre en noviembre del 2022, y esperamos que no sea el mismo día del calendario, porque si no, que el calendario se olvida la verdad de Mavi, que si no, luego al final le quitamos mucho el protagonismo, pero sí, bueno, sobre esas fechas queremos estrenarlo. ¿Qué duración tendrá, más o menos, sabéis, estimado? Calculamos que sobre una hora y media, más o menos, o sea, el metraje de una película, pero bueno, siendo un documental. ¿Y a dónde queréis que llegue? Que lo exhiban las televisiones, pero vais a pasar antes por algunos festivales, por algún... Sí, o sea, Vicente ya tiene bastante experiencia, Vicente Pascual, en lo que a presentación de proyectos Alibac, por ejemplo, se refiere, ha ganado algunos de ellos, uno de ayuda al guión y otro de ayuda al desarrollo, y nuestra intención es llevarlo allá donde quieran verlo, en primera instancia, y luego, pues a partir de ahí, todo lo que sean, o bien televisiones o bien plataformas, nuestra intención es, si en última instancia, pues nadie quiere ver el proyecto, cosa que dudo, la verdad, pero bueno, si no, en última instancia, siempre tenemos la opción de crear una autoproducción y subirla a Amazon Prime, y a partir de ahí, pues bueno, los beneficios que hay después, los destineraremos a Mavi. Carlos Fernández, Diflas Producciones, muchas gracias por haber venido a contarnos este proyecto, espero que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Estaremos pendientes y queremos difundir las noticias que surjan en torno a este proyecto, gracias también en nombre de aquellas mujeres que están en mi entorno y que puedan haber pasado por esta situación, porque toda ayuda es buena, ellas ponen en marcha muchos proyectos, como decíamos antes, pero es verdad que toda ayuda que venga del exterior es fantástica. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Y muchos éxitos. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Nosotros hoy hemos querido hablar de estas cosas que creo que nos importan a todos, en las que nos implicamos, ya saben, en este proyecto, verkami.com, buscan vulnerable, echan un vistazo a esa presentación, a ese teaser, como dicen los cineastas, y implíquense, pónganse en marcha con este proyecto, que queremos que en un año más o menos vea la luz. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo programa. Gracias.